José Emilio destapó que el novio de Ana Bárbara sólo la estaba utilizando y ahora un amigo de la cantante. Suelta la sopa para bufeo TV. Hace unos días, José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y el Tudipiru, declaró que el novio de la cantante Ana Bárbara, que estuvo casada con su papá, sólo la estaba utilizando. Platicamos con un amigo de la cantante y nos confirmó que varias de las situaciones expuestas por el joven son ciertas, y nos revela otras más de la relación entre Ana Bárbara y Ángel Muñoz. ¿Cómo se encuentra a Ana Bárbara? Súper triunfadora con su gira, Bandidos Tour, por todo Estados Unidos y México. Este show ha sido un gran éxito. Ella está guapísima. Espectacular. Definitivamente creo que está en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Se lo merece. Es una mujer muy talentosa. Sin embargo, no ha estado libre de polémicas. Sí. Una demanda que le puso su hermano, José Francisco Ugalde. Afirma que es coautor de varios de sus éxitos musicales. También por las declaraciones de su exijastro, José Emilio Fernández Levy, en contra de su pareja, Ángel Muñoz. ¿Cómo se siente a Ana Bárbara con esto? Muy decepcionada con lo de su hermano. Jamás creyó que algo así le pudiera venir de su propia familia. En cuanto a lo de José Emilio, está furiosa con él. Dice que solo miente. Aunque no es así del todo. ¿A qué te refieres? El novio de Ana, Ángel Muñoz, llegó a su vida siendo un hombre encantador. Muy cariñoso. La familia de ella lo adoraba. Pero en los últimos años le hemos visto cosas raras que no nos gustan. Ángel, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos. Pero estos últimos años en sus redes sociales se presenta como actor. Lleva una vida de muchos lujos que obviamente él no se costea por sí solo. José Emilio decía que Ángel solo se está aprovechando de Ana. Sí. José Emilio lo considera un vividor. Ana Bárbara compró una casa en Beverly Hills y la puso a nombre de. También José Emilio declaró que Ángel no se llevaba con Emiliano, el hijo mayor de Ana, y con el hijo menor que tuvo con él. Vamos por partes. Emiliano no se llevaba bien con Ángel. Y este le puso un ultimátum a Ana. Corre a tu canal de bufeo TV para que te enteres de todo lo que nos contaron de la relación de Ana Bárbara con su pareja, sus bienes, si Emiliano, el hijo de Ana Bárbara aún vive con ella, y cómo se lleva con el novio de su mamá, así como de los planes de boda de Ana y Ángel. La familia está enterada de la situación.